¿Se imaginan comer todos los cortes de carne, pero además disfrutar de deliciosa comida, antojitos mexicanos, comida china e incluso una gran variedad de postres? Pues sí que hay un lugar que nos ofrece esto y el día de hoy lo vamos a conocer. Yo soy Ale y el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y lo que he venido a hacer el día de hoy es mostrarles una cadena que es bastante conocida por ofrecernos deliciosos cortes de carne, pero además una modalidad de buffet que en lo personal pienso que es de las mejores que hay aquí en la Ciudad de México. El negocio que hemos venido a conocer el día de hoy es Silones Toquet, por lo que yo sé ya lleva años ofreciéndonos una gran variedad de comida en su buffet. Pero bueno amigos, qué más decir, este es un negocio que yo había querido conocer desde hace mucho tiempo, entonces hoy vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Si bien yo ya había querido probar este buffet, no se me había presentado la oportunidad, incluso cuando fui a Monterrey vi una de sus sucursales, pero tampoco pude sacarle un video. Sin embargo, recientemente en redes sociales encontré que agregaron una nueva modalidad de buffet a su menú, que consiste en todo lo que ya les mencioné, pero por $169 pesos. Esto nos habla más bien de una cena buffet, podemos encontrar que a partir de las 6 de la tarde el precio de este buffet es de $169, y este sí es un precio que vale mucho la pena, considerando que su precio es de unos $250 pesos normalmente, aproximando, creo que es lo que, con el precio que yo me quedé hace años. Así que amigos, como ya saben, en este tipo de videos donde aprovechamos al máximo buffet, no solamente comemos lo más que podemos, sino también vemos si realmente vale la pena, ¿no? Porque como ya saben, y ya les he dicho en anteriores videos, un buffet solamente vale la pena si realmente lo sabes aprovechar. Si eres tan comelón como este chico, obviamente que va a valer la pena. Así que amigos, vamos a conocer un poquito de este buffet, vamos a ver qué tan rica está su comida y sacarle el máximo provecho. Hola, buenas tardes, noches, noches, perdón. Este, oye amigo, estaba viendo que tienen el buffet a $169 pesos, ¿sí? Así es, tenemos nuestra promoción de $169, compran la bebida que vale $49 pesos, la bebida es de refil, le incluye agua, refresco y café. ¿Qué tiene tu buffet? Bueno, incluye barra de ensaladas, tenemos 5 barras, tenemos nuestra barra de postres, nuestra barra de carnes, de antojitos mexicanos y de barra de sushi también tenemos. Ok, estaba viendo que también tienen la opción de cortes de carne, ¿no? ¿Esa cómo está? Tenemos lo que es arrachera, tibón, sirloin, ribeye y salmón. En la compra de cualquiera de estos cortes incluye el buffet. Ah, ok, ¿y qué precio tienen los cortes más o menos? Ribeye tiene un costo de $405, tibón $467, New York $391, salmón $399, sirloin $389 y arrachera $389. Bueno, en este caso yo había escuchado que sus cortes de carne están muy, muy buenos, entonces a mí me gustaría pues adquirir uno, ¿no? Y ya probar todo su buffet. Si pido un tibón ya entraría al buffet. Tendrías derecho a nuestras 5 barras y tu guarnición sería de papa horno o papas a la francesa para acompañar tu tibón. Y también tenía otra duda, estaba viendo que el buffet de $169 lo tienes como modalidad de cena, ¿no? A partir de las 6. Normalmente tiene otro costo el buffet, ¿no? Sí, tiene un costo de $267 a partir de las 12 del día. Oye, amigo, ¿y crees que haya problemas si, por ejemplo, yo me siento a probar, bueno, lo del buffet y aparte del corte y pues si nosotros nos grabamos comiendo? Ah, no, no hay ningún problema, si gustan ya pueden ingresar. Sería entonces un corte de carne tibón y pues ya, probo lo de las barras, ¿no? ¿Papa horno o papas a la francesa para acompañar tu corte? ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo la papa horno, viene ahí ya con jamón, crema y perejil. Ok, sería entonces el tibón con papa horno para comenzar. Y no sé, ¿se puede ver allí cómo lo preparan? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a buscar una mesa, amigos. Bueno, ya de entrada puedo decirles que el lugar se ve bastante bueno. Igual ahorita nos vamos a dar la tarea de recorrer todas las barras que tienen y ver todo lo que nos ofrecen, ¿no? Así que vamos a acercarnos a ver cómo preparan este corte de carne. Miren, amigos, lamentablemente nos dijeron que pues no podemos ver cómo hacen el corte ahorita. Pero podemos empezar viendo qué tiene todo este menú, ¿no? Lo primero que encontramos aquí es la barra de ensaladas. Aquí podemos encontrar bastantes aderezos que podemos ponerle a la ensalada. E incluso jamoncito, algunas verduras como jitomate, brócoli, pepino. Y bueno, amigos, aunque esta barra es bastante completa y podemos armar una buena ensalada, saben que este no es mi estilo en este tipo de videos. Así que mejor vamos a conocer un poquito más de lo que tienen aquí. Aquí podemos seguir encontrando ensaladas, pero ya preparadas incluso con pasta. Podemos encontrar zanahoria con pasitas. Esto incluso parece postre más que ensalada. Incluso podemos encontrar aquí mi mayor enemigo, que son los nopales. Creo que son en escabeche. Bueno, yo creo que a muchos sí se les van a tocar, ¿no? Pero ya dejando de lado de esto, aquí tienen exhibidos los cortes de carne. La verdad es que se ven muy buenos, ¿eh? Tienen una pinta muy, muy buena. Y a un ladito podemos encontrar la comida chino. Podemos encontrar aquí arroz chino. Esto que la verdad no sé qué es, pero se ve bastante bueno. Y algunos aderezos, ¿no? Incluso acá tenemos algunos rayitos de sushi. Y ya si nos acercamos más para acá, es lo que les comento. Incluso aquí tenemos guisados. En este lugar exclusivamente podemos pedir tacos. Incluso ahí nos marcan un letrero que dice que son tacos para guisado que nosotros podemos pedir. Pero si no lo queremos en taco, más adelante acá tenemos una sección para antojitos mexicanos. Miren, aquí podemos encontrar lo que les mencionaba. Que son taquitos dorados. Que se ven buenos, ¿eh? La verdad. Sopita de coditos con cremita. Aquí tenemos algo curioso que son chayotitos con crema. Enchiladas rojas. Enmoladas. Y por supuesto el arrozito blanco de toda la vida, ¿no? Pero algo que también les mencioné al principio del video. Que también pienso que es un plus en este buffet. Que se me hace muy curioso al hablar de cortes de carne. Pues es una combinación extraña. Pero podemos encontrar los típicos guisos, ¿no? Podemos encontrar aquí el famoso guiso que a mí me gusta mucho en lo personal. Que es chicharroncito en chile verde con papitas. Podemos encontrar papitas con chorizo. Pinga de pollo. E incluso aquí topitos con frijoles, ¿no? Y aquí esta lasaña de carne que más bien parece al hambre. Tenemos aquí pescado a limón. Y espagueti, ¿no? El que ya conocemos de toda la vida. Y a un lado podemos encontrar esto que es bastante, bastante llamativo en lo personal. Se ve muy, muy buena cómo preparan estas pizzas. Ahorita vamos a probar aunque sea una rebanada de cada una y ver qué tal está. Y ya para terminar, por supuesto, tenemos aquí la barra de postres. Que de entrada puedo decirles que es muy, muy extensa. Tenemos aquí rolecitos de canela. Tenemos pudín de chocolate. Pudín de pan. Pie de manzana. Y estos postres que la verdad desconozco que son. La verdad es que no lo he probado. Pero se ve muy, muy bueno. Estos son postresitos calientitos. Y ya de este lado tenemos lo que es como de panadería y repostería, ¿no? Los panquecitos que ya conocemos de toda la vida. Y por supuesto algunas donitas. E incluso pastelito de chocolate. Así que amigos, ya de entrada puedo decirles que es un buffet bastante completo. E incluso el ambiente que tienen aquí es bastante bueno, ¿eh? La luz incluso es favorecedora para este video. Normalmente nosotros ocupamos una lámpara para grabar y cosas así. Pero creo que ya la luz que tienen de entrada hace que se vea muy, muy bien la comida. Así que vamos a sentarnos. Vamos a esperar nuestro corte de carne. Y después vamos a intentar probar aunque sea unos dos guisos de cada barra, ¿no? Porque sí es bastante comida. Vamos para allá, amigos. Listo, amigos. Ya tenemos aquí un cronómetro para comenzar con esto. Ya saben que hoy ocupo media hora para aprovechar al máximo un bucat. Y vean, aquí también ya tenemos el corte de carne. Muchas gracias. Gracias. Y vean, tenemos aquí un tribón que pedí. Que no sé cómo por parón. Pero huele bastante bien, ¿eh? Y es un corte bastante grande esta. Está pesadito, la verdad. Y tenemos aquí la tapita al horno que está calientita. Vamos a probarlo, ¿no? Y vamos a poner el cronómetro. El start. 3, 2, 1. Listo. Primero vamos a ver qué tal está un corte de carne, ¿no? Esto es lo que siempre había querido probar yo de este lugar. Primera impresión, ¿eh? Ya había tenido la oportunidad de probar yo bufets de cortes de carne. Y si bien sí están muy ricos, puedo decirles que yo pedí ahorita un término medio. Y está perfecto, ¿eh? Está suavecito en todo sentido. Y el marinado que tiene es bastante, bastante bueno, ¿eh? Mis respetos. Yo sé que ustedes me van a decir los que son expertos en cortes de carne. Yo no lo soy. Que tal vez haya mejores y así. Si ustedes ya han venido a probar aquí. Pero yo puedo decirles que para un chico que gusta de todo tipo de comida. Esto sabe delicioso, ¿eh? Y vean, es que la calidad de la carne es buena. Puedo decirles que, miren, entra bien fácil el tenón. Ni siquiera tengo que hacer mucho esfuerzo. Y entra. Está muy, muy suavecita la carne. Y, por supuesto, tenemos aquí la papita, ¿no? Yo creo que vamos a probarla. Está calientita. Creo que tiene crema y un poquito de quesito. Y tenemos que tiene, si no me equivoco, un poquito de jamón. Que ya está ahí doradito, ¿no? Una papa al horno. Es una papa algo grande. Aunque siento que sí queda como complemento para este corte de carne. La verdad es que yo quise pedirla porque, pues cualquier otra cosa como las papas a la francesa que nos ofrecieron, pues hubiera sido lo de siempre, ¿no? Lo que les muestro en el canal. Y vean, la papita también está bastante suave, ¿no? Pues tenemos quesas al horno en papel de aluminio. Creo que para hacer lo primero que pruebo aquí en Chironeste, ¿ok? Eso está bastante bueno. Pero bueno, vamos a poder, vamos a comer esto. Y aprovechar lo demás del buffet, ¿no? Sigue corriendo. Así que comencemos. Es una papa muy, muy grande, ¿eh? Ay, se me está desbordando. No sé qué queso utilicen, pero es un queso muy, muy bueno. En combinación con la papa tiene un sabor espectacular, ¿eh? De verdad es que este corte de carne está muy, muy bueno. Yo no sé si disfruto más el sabor que tiene, el marinado que es muy bueno. O la textura. La verdad es que cuando la carne está muy suavecita, se disfruta bastante. Y esto no cuesta nada, ¿eh? Vean. Una morida fácilmente. Vean, aparentemente yo ya comí bastante. Pero todavía nos falta esto. Entonces sí es un corte de carne muy, muy grande. Y además está gruesecito, ¿eh? Yo sé que a muchos no les gusta este tipo de cortes de carne porque, no sé, tienen un... Pueden decir que como el típico meme, ¿no? De que si lo llevan al veterinario todavía está vivo, ¿no? Pero a mí sí me gusta, ¿no? El término medio está muy, muy bueno. Típico meme, ¿no? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ahora sí a lo que venimos a disfrutar del bufet. Vamos a traer nuestro primer plato y comencemos con esto. Miren, amigos, vamos a comenzar con esto, que es el arrocito chino. Vamos a probar qué tal está. Como les digo, de cada barra vamos a intentar servirnos tres cosas. Tenemos aquí el pan y aquí, que no sé realmente qué sea, pero lo vamos a probar, ¿no? Y vamos a probar algunos rollitos de sushi. Se come todo. A ver si no me dice nada, pero sí, están chiquitos. Empiezo a agarrar todo. Tenemos aquí seis rollitos. Y para aprovechar, obviamente creo que ese platito de comida china sí estaba muy pequeño. Pero tenemos aquí qué es lo que es comida rápida. Tenemos aquí tantitas papitas a la francesa, que vamos a probar. Nada más poquitas, ¿no? Tenemos aquí mac and cheese. Esto se agradece bastante. A mí me gustan mucho los macarrones con queso. Vamos a ver qué tal están. Y por supuesto, vean, tenemos aquí cabreburgers. Bueno, es lo que dice Dani, que parecen. Están chiquitas, pero vamos a ver qué tal están, ¿no? Oh, nada más, vean acá. Tenemos aquí un pollo. ¿Crees que haya problemas si me llevo el pollo completo? No, no creo. No, ¿verdad? Pero no cabe en el plato. Ah, sí, un pedacito. Ya nos dijeron que un pedacito mejor. Y gala, pechuga. A ver, pechuga, por favor. Este, ¿cómo lo preparan este pollo? Es este al horno. Pues nada más se marina con barbecue y se mete al horno. Muchas gracias. Y con ese, porque aquí también tenemos pollo estilo KFC. Vamos a agarrar una piececita. Una chiquita, ¿no? Una piernita. Y, por supuesto, tenemos aquí el famoso puré de papá, ¿no? Que también se ve muy, muy bueno. Y tenemos baby. Acompaña perfectamente el puré. Ya tenemos otro plato. Este incluso se ve un poquito más lleno que el de comida china. Ya tenemos lo de dos barras. Así que vamos a la mesa a comerlo. Bueno, amigos, ya tenemos aquí nuestros dos platitos. Yo creo que vamos a comenzar con lo que es lo de comida china. Es un platito, entre comillas, más sencillo. Pero puedo decirles que el sushi sí cae pesado. De entrada puedo decirles que los rollitos que yo tomé son como de... No sé, creo que es fresa lo que tiene. Parece fresita. Es fresa. El sushi está bueno. Pero no podría decirles que es el mejor que he probado. Para serles honestos, no es así muy, muy bueno. Pero está rico. Tenemos aquí que tiene relleno de marisco, me parece. Con pepino. No sé si le da un toque especial, ¿no? Pero no es como de mi favorito. Cuando estoy haciendo este tipo de videos, se me olvida que no es reto. Lleva a comenzar a comer rápido. Pero miren. Esto es tepanjaki. Esto tiene un sazón bueno. Está muy presente el sabor de jugo de soya. Pero está bien preparado. Pero también quería probar el arroz. Muy, muy bueno. Pero está un poquito seco, a mi parecer. Creo que ahorita de lo que probé de la barra de comida china, pues no fue así mi favorito. Espero que ahorita esto sepa mucho mejor. Pero vamos a acabar con esto. Tenemos aquí el de comida china. Y algo que me parece muy curioso. Y que yo pensé que iba a pasar. Normalmente cuando voy a un buffet siempre espero que se me quede viendo por la cantidad de comida que me sirvo. Pero ahorita voy con mi tercer plato y no me han dicho nada. Entonces, por ahí tienen un punto bueno. Es buena atención. Y creo que va bien el buffet. Pero yo quiero probar este puré de papa. El gravy me llamó mucho la atención. El puré de papa está muy, muy rico. Eso sí se los digo. Lo preparan muy rico. Pero el gravy, pese a que se ve bastante llamativo, no le encuentro mucho, mucho sabor. Pero el puré está muy, muy bueno. Y vamos a combinarlo con esta carne de burger. Para ver qué tal está. La carne está muy buena. Igual el queso. La verdad es que sí me gustó. Pero creo que predomina mucho el pan. Creí en algún momento que iba a estar duro. No sé. Pero está suavecito. O sea, está bueno el pan. Pero siento que predomina mucho. Le quita un poquito como que el protagonismo a la carne. El saborcito. Creo que es momento de probar esta pechuga. Que no me quisieron dar completa. Creo que cuando vieron que estaba echándole ojos al pollo completo. Como que nada más me quisieron dar este pedacito. Pero huele bastante bien. Incluso con el barbecue les da como un saborcito a pavo horneado. Nos dijeron que lo hornean. Entonces. No solo tenía una pinta bastante buena. Sino que también está perfecto. Está en su punto. Está suavecito. Y el sazón que tiene con el barbecue está genial. Y mi pollo de Kentucky. De KFC. Bueno. Vamos a probar qué tal está. Miren. Hasta ahorita lo que he probado. Les puedo decir que la comida china no me gustó mucho. Que digamos. Ustedes lo vieron. Pero creo que su especialidad si es la carne. Incluso la pechuga. Que me dieron ahorita estaba suavecita. Y este pollo. Que yo en lo personal. Con la pinta que tiene. Pensé que iba a estar un poco más duro. Porque estaba allí. Está suavecito. La verdad es que incluso. El sabor que tiene. Ahora sí que el empanizado. El sazón que le ponen. Es bastante bueno. Nada parecido a un pollo KFC. Pero tiene un sabor. Muy peculiar. Muy diferente. Y muy rico. La verdad es que. A esta pieza de pollo. Así. Por mi gusto. Si le daría un 9. O hasta 10. Está muy muy buena. Y tenemos aquí las papitas. A la francesa. Que también están muy suavecitas. Es sorprendentemente. Y por último tenemos. Macachis. Espero que sepa rico. Porque este es de mis favoritos. Está bueno. Pero siento que está muy cocida la pasta. Y le falta un poquito de sal. Creo que de esto. De la barra que probé de allí. Lo que más me gustó. 100% es el pollo. Tanto la pechuguita barbecue. Como el pollo KFC. Esto casi no. La pasta no. Espero que la otra barra de pastas. Este un poquito mejor. Pero esta no fue de mis favoritas. Y listo. Tenemos otro platito listo. Vamos por el siguiente. Y bueno amigos. Hemos llegado a la sección. Que más me llamó la atención. Desde el momento en que llegué. Aquí tenemos la parte de los antojitos mexicanos. Vamos a probar un taquito. Incluso acá tenemos complementos para ponerle. Obviamente le vamos a poner tantita cremita. Como debe ser. Y pues como no. Una salsita verde. Que me gusta mucho en los antojitos mexicanos. Aquí vamos a servirnos tantito codito. Tenemos aquí enchiladas rojas. Creo que estas van a ser un poquito difíciles. Porque ya están aguaditas. Una enmolada también. Tenemos incluso aquí pollo al horno. Esto parece barbecue también. Pero vamos a probar. Y algo que quería probar sí o sí. Que es el chicharrón en chile verde. Tenemos aquí tantito chicharrón en chile verde. Y tantito chorizo con papas. Listo. Tenemos aquí una gran variedad de antojitos mexicanos. Pero además aquí al ladito tenemos las pizzas. Así que voy a agarrar otro plato. Y ahora sí vamos a servir nuestras pizzas. Tenemos aquí por lo que veo tres variedades de pizza. Esta que es como estilo italiana. Esta que es como de carnes frías. Y esta que es pizza mexicana. Son las únicas pizzas que tienen aquí. Así que nos las vamos a llevar. Y aquí al ladito de las pizzas. Estoy seguro que sí cabe un poquito un espacio para. Esta pasta es lasaña de carne. Pero más bien tiene una pinta como de espagueti con alambre. Se ve muy muy buena. Creo que esta es la barra que más vamos a aprovechar. Tenemos aquí dos platos bien llenos. Así que vamos para la mesa. Listo amigos. Hemos regresado. Ya tenemos aquí nuestros dos platos que están bastante llenos. Yo sí soy ese chico que llena bien sus platitos. Y algo que se me olvidó preguntarles. Pero ahorita le pregunté a uno de ellos. Es que si hay un límite de tiempo para este buffet. Nos dicen que no. O sea podemos seguir comiendo hasta llenarlos. Si se llenan pueden esperar tantito. Y pueden seguir comiendo. Eso es algo que está bastante cool. Pero en este caso para que sea justo para mí. Como ya saben me doy media hora para aprovechar al máximo este buffet. Pero ahora sí vamos a probar la comida mexicana. Vamos a comenzar con este taquito dorado. Es que no está mal. De hecho me gusta el sabor. Pero la textura fue lo malo. Es que esta partecita se metió en uno de mis dientes y me la tengo. Entonces pues sí. No está tan chida la textura. Pero de ahí en fuera. Es un taquito de pollo. Taquito dorado. Con salsita que no pica. Pero le da un buen sabor. Tenemos aquí una enchilada. Es de las enchiladas rojas que ya conocemos. Las que nos hacía nuestra mamá. De niños. Se ve buena. Pero como les digo la textura ya se empieza a hacer fea. Por el tiempo que llevan allí. Pero vamos a probar que tal está. No está nada mal. Pero nunca había probado enchiladas con ese sabor. Tiene un sazón muy muy distinto. Tiene un sazón muy distinto. Tenemos aquí también enmolada. Amore sí que está bueno. Está dulcecito. Esta sí está muy muy buena. Pollito. Está limpia. Vamos a probar lo que me llamó mucho la atención. Que les digo que es una combinación rara por hablar de cortes de carne. Que es el chicharrón en chile verde. Sorprendentemente está muy rico. Aunque como ya les digo. Tienen la opción de pedirlo en tacos de guisado. Obviamente esto se disfruta más en una tortillita caliente. Ahora las papitas con chorizo. No está nada mal. Pero sí es un sabor diferente a la comida que yo he probado. Ustedes saben que he comido muchas comidas. Bueno guisos mexicanos. En otros videos. Y pues sí es un sabor muy muy distinto. Ahora vamos a probar la pizza. En este punto sí me estoy quedando algo satisfecho. Después de probar tantas cosas. Pero sí tenemos espacio para esto. Y todavía la barra de postres. Vamos a probar esta que es como italiana. Tiene champiñones. Jitomate. Y esto que pienso que es albahaca. Espero que sí. Vamos a probarla. De entrada puedo decirles que la masa que tiene. Es una masa que está suavecita. No está nada dura. Es una masa delgada incluso. Entonces creo que no predomina mucho. Y le da un buen sabor el quesito y todo lo que lleva. Las pizzas sí estuvieron muy buenas. Pero eso es lo que más quería yo probar. Cuando mi amigo y yo vimos la presentación de esta pasta. Se nos figuró mucho más. Más que una lasaña. Se nos figuró a un alambre. Entonces parece un alambre de pasta. De espagueti. Entonces vamos a ver qué tal está. Pues mejor que el mac and cheese. Y creo que sí me gustó más. Pero lo malo es que no sé qué queso utilicen. Y pues creo que yo me tardé un poquito. Entonces se endureció un poco. Y listo. Probamos todo lo que tenía en todas las barras. Casi los 30 minutos. Ahora solo nos falta la barra de postres. Como saben siempre hay espacio para el postre. Así que vamos a ver qué nos podemos traer. No soy tan pan de lo dulce. Pero voy a hacer una excepción del día de hoy. Bien amigos como les había dicho. La barra de postres es bastante extensa. Pero yo creo que para hacerlo más fácil. Nos vamos a llevar una cosa de cada una. Tenemos aquí un rolecito de canela. Tenemos aquí pudín de chocolate. Pudín de pan. Que hace rato yo confundí con arroz con leche. Pie de manzana. Me llevé el puro pan. Ahí está la manzanita. Y tenemos esto que es hot fudge. Ay no. Esto creo que no lo voy a poder servir así. Tiene mucho chocolate. Es como un pancito de chocolate. Pero con más relleno de chocolate todavía. Aquí creo que hay más calorías de lo que consumimos hace rato en azúcar. Ustedes saben que no soy muy fan de las calorías en azúcar. Pero hoy vamos a hacer una excepción para probar todos estos postrecitos. Que se ven muy muy buenos. Ya listo amigos. Ya tenemos aquí nuestro último platito. Que es el de los postres. Vamos a probar qué tal está. Vamos a poner un tiempo para ver cuánto nos tardamos. Pero ya aprovechamos al máximo este bufete. Y ahorita ya me siento hostigado de todo lo que comí. Pero creo que estos videos de arruinando un bufete siempre me gustan bastante. Se los he comentado por el tema de que tengo la oportunidad de probar más a detalle todas las comidas. Creo que lo que más me gustó a mí de este bufete fueron los cortes de carne. Si es su especialidad. De verdad se los recomiendo mucho. Para ser el primer platillo que comí me gustó bastante. Pero sí que hay cositas que no están así tan tan chidas. Ahorita espero que les sirva como referencia este video. Para que vengan a probar. Yo creo que si los cortes de carne va a ser lo primordial que prueben aquí. Si es que quieren tener una buena experiencia. Pero bueno vamos con los postrecitos. Me llamó mucho la atención el pie de manzana que rompí ahorita sin querer. Así que vamos a probarlo. Comí pura manzana estaba rica. Pero vamos a probar la masita del pie. Está muy buena pero creo que le falta un poquito de sabor a la masa. En cambio la manzana que lleva tiene canelita. Todo lo que lleva un pie de manzana y está muy rico. Creo que en parte está bien porque así no te hostiga demasiado. Budín de chocolate. Algo está llamando mucho mi atención de los postres. Y es que no están tan dulces como yo esperaba. Obviamente tiene mucha azúcar esto. Son bastantes calorías. Pero puedo decirles que no está tan dulce como me lo esperaba. Esto es mucho chocolate. Y yo esperaba que esto me estigara ahí desde la primera mordida. Pero no. Ni siquiera el pie de manzana estaba tan dulce. Creo que está bastante bien para probar bastantes postres. Toda la variedad que tienen. Yo supongo que esto va a ser lo que más empada. Esto es como lo que les comento que era como un pastel de chocolate. Pero con más relleno de chocolate. Esto incluso está calientito. Vamos a ver qué tal está. Está muy bien. Me gusta mucho que no está tan dulce. Y para terminar este abusando el bufet de silón de chocolate. Vamos a terminar con este reguesito de canela. Listo. Creo que ahora sí quede bastante lleno. No sé si fue por el azúcar que me hostigó un poquito allá. Digo, no estaba tan dulce como les comento. Pero ya después de haber comido tanto, pues sí se hostiga uno o uno. Voy a pedir de favor que muestren todos los platos que comimos. Vean, ahí tenemos ocho platitos. Que es de todo lo que consumimos ahorita. En 33 minutos podríamos decir. Pero bueno amigos, yo ya disfruté bastante este bufet. Ya les di mi punto de vista. Traté de detallar cada platillo que consumí. Para que ustedes también tengan una referencia por si quieren venir. Creo que valió mucho la pena para ser la primera vez que vengo. Bueno amigos, esto ha sido un buen aprovechando mi bufet. Como ya saben, esta es de mis secciones favoritas en el canal. Porque tengo la oportunidad de probar más a detalle todo. En este caso puedo decirles que me llevo un buen sabor de boca. Pero para que ustedes también se incentiven a venir a probar estos ricos cortes. Y por supuesto su comida. Yo sé que este negocio tiene bastantes sucursales. Pero yo les voy a dar la dirección del que yo vine a visitar. Así que por favor amigos, ¿nos podrías decir dónde se ubican? Estamos en Plaza Loreto, Avenida Altamirano, Tizapán, San Ángel. Ok, aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuáles son sus horarios? De lunes a viernes estamos de 12 del día a 9 de la noche. Sábados y domingos de 9 a 9 de la noche. Algo que hay que destacar es que la atención que dieron es bastante buena. Yo te agradezco mucho porque además nos dejaron grabar. Y pues estuvo muy rico todo. Y mira, yo tengo este sticker. Yo no sé si me lo permitan. Pero me gustaría pegarlo aquí también para que tengan una referencia, ¿no? ¿Sí se puede pegar? ¿Dónde lo pegó? Ok, aquí vamos a dejar un sticker. Por si ustedes vienen pasando, vengan a probar este rico bufet. Y bueno amigos, no me queda más que agradecerles por acompañarme en este abusando de este bufet. Recordarles que si ustedes quieren conocer más lugares de comida a los que voy, los invito a seguirme en mi Instagram. Allí publico fotos de los lugares que visito, direcciones y horarios. Asimismo les recuerdo que si ustedes conocen otro reto de comida u otro bufet aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar, déjenlo acá debajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando en un próximo video. No me queda más que agradecerles por acompañarme en este video. Mandarles un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos.